El gobierno de Japón quiere que te salgas de Tokio y ofrece pagarte un millón de yenes para que te vayas a vivir al campo, no suena nada mal. ¿Y eso por qué? se preguntarán. Japón está sufriendo una gran crisis demográfica y es que las grandes ciudades como Tokio son una gran atracción para los jóvenes, ya que ofrecen grandes oportunidades de empleo y educación. Y es que la mayoría de jóvenes japoneses que viven en el campo o en ciudades pequeñas tienen el mismo sueño o meta, irme a vivir a la ciudad, porque lo ven como un reto o el siguiente paso que toca vivir en su vida. Por ejemplo, uno de los comentarios que siempre escucho de propia boca de los japoneses, cuando estamos en algún pueblo o en el campo, o simplemente cuando pasas en el tren por uno de estos pueblos, es Aparte de eso, Japón también está sufriendo por un rápido envejecimiento en tu población y una bajísima tasa de natalidad. Ya si de por sí aquí en Japón es un pedo para que te vean a los ojos, ahora imagínense. Pero bueno, el último censo registrado marcó que el 30% de toda la población de Japón vive en Tokio y en las prefecturas aledañas. Así que con esta migración interna a las grandes ciudades, los pueblos o pequeñas ciudades que estas personas están abandonando lentamente están muriendo. Y la población que predomina en estos lugares es gente de la tercera edad. Así que ya se imaginarán que están desesperados por conseguir mano de obra y gente joven que vivan en esos pueblos y ciudades para no estar al borde de la extinción. Y es que en serio, a mí me ha tocado ir a varios pueblos o ciudades pequeñas y es muy triste porque puedes ver lo que antes eran calles donde habían tiendas, puestos, restaurantes, lo que mantenía viva la zona. Ahora tú vas y está todo cerrado o solo hay abiertos ciertos lugares. Por ejemplo, el año pasado fui de vacaciones a Shimoda y visité una zona turística llamada la calle Perry. Fue uno de los viajes más extraños que he tenido en Japón. Y es que el lugar sí es muy bonito, pero no había nada. Todo cerrado, así de... ¡Ah, mira una tienda! ¡Ah, está cerrada! ¡Ah, mira otra tienda! ¡Ah, está cerrada también! ¿Qué pedo? Todo está cerrado. Total, terminamos optando por explorar las principales calles de la ciudad, buscando tiendas, cafés, algún restaurante. Y era así de... ¿Qué hora es? De verdad parecía un pueblo fantasma. Cobro. Así que por eso Japón desde el 2019 tomó esta iniciativa de pagarte para que te vayas a vivir a todos esos lugares. Solo que ahora aumentó la cantidad a un millón de yenes. Pero espera, ¿cuáles son los requisitos para ser elegible? Y si no hay nada en esos lugares, ¿de qué voy a trabajar? Aquí lo dice. Las parejas o padres solteros con niños menores de 18 años son elegibles. Y necesitan conseguir un empleo o hacerse cargo de un negocio en el lugar donde quieran mudarse. Y tienen que vivir en ese lugar por un periodo mínimo de 5 años. Y espérense. Si no se queda en ese tiempo, tienen que pagar de vuelta el dinero. ¡Bitch! Ahora, las familias que sí hayan optado por mudarse a un nuevo lugar y hayan conseguido trabajo, pueden aplicar para un pago mayor del gobierno de hasta 4 millones de yenes más. ¿Dónde aplico? Pero sí necesitas empezar o hacerte cargo de algún negocio o trabajar de manera remota. Disculpe, honorable gobierno, ¿y si no tengo hijos? ¿Y si no tengo hijos? Para la gente que no tiene hijos, no recibirán todo este dinero, pero si otros beneficios y ayudas. Ahora, tanto el gobierno como la gente de estos pequeños pueblos están ayudando y facilitando a la gente para que se muden y se hagan cargo de los negocios y mantengan viva la economía de estos lugares. Y es que hay muchísimos negocios locales que no tienen a un heredero o a un sucesor. Así que hay la opción de que puedas aplicar para tomar el control o hacerte cargo del negocio. Solamente tendrías que tomar un periodo de 6 meses o hasta un año de capacitación. Pero después de eso, ese negocio ya podría ser tuyo. Estos lugares también ofrecen ayuda para buscar casa y hasta personal para ayudarte a que te adaptes a tu nuevo hogar. Pero como se podrían imaginar, hay mucha gente que no aguanta los 5 años y termina por pagar todo lo que se le dio. Además, ese pago que da el gobierno es por única vez. Así que todos tus futuros gastos ya van por tu cuenta. Por lo que en lo personal no se me hace tan atractiva la oferta. Ya que un millón de yenes aquí en Japón se van volando. Así que yo pienso que mejor se debería de tomar una estrategia a largo plazo. Y no así de, ten, te regalo dinero para que te vayas a vivir a un lugar remoto donde nani ni mu nai. Y ya después te rascas con tus propias garras. Y también si quieres saber de las grandes mentiras de este país, te recomiendo que cheques este video. Andal ya, cabrón.